estamos aquí para presenciar al equipo de malvinas el equipo de new way de mexico sean bienvenidos recuerden si ustedes quieren vivir esta experiencia en vivo vénganse a mi canal de twitch estamos aquí relatando en vivo y en directo para todo la gente habla hispana no ya a veces nos visitan de otros idiomas viene perú viene méxico malvinas new way hasta acá está valentina del otro lado tenemos a pitrix y tenemos a julián veamos con qué sale el equipo de la liga la tan a ver perú tiene un bañito más en sus manos acá y valentina veamos que más van el equipo de malvinas vitrix le van a la vitrix a japa pero japa aparece con claudia no sólo había sabido usar vitrix veamos con qué sale hay mamá ya no más agárrate mira que hoy día ha sido sin problemas técnicos no ha habido fallas el duelo de brasil se ha dado sin ninguna pausa técnica ninguna pausa técnica vitrix malvinas lo estudió bien a japa lo banean a vitrix veamos no claud va a sacar japa o brody a ver veamos uy 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 focus steve focus steve le banean a natalia malvinas tiene el mira que tienes abierta carina podrías asegurar la tienes a javier también a ver que aseguran los chicos de malvinas equipo peruano ahora sí se pone lindo esto vamos méxico que se puede dice ya que el destripador 2 vamos a ver qué pasa perú méxico el apoyo el apoyo cualquiera que gane listo ya está gana merecidísimo y ya está ahí queda nada de nadie que tu mamá tu papá no ahí se ve en el dragón es una fiesta esta liga hay que estar felices de ser latinos porque ahora vemos el nivel vemos el nivel que no veíamos nunca ahora sí te puedo decir yo yo te puedo decir que yo siempre he sido no soy un chupa bolas insisto la mayoría de otros streamers youtubers le chupan las bolas porque su público y los entiendo por por llamado que estamos listos que pedimos cupa yo lo sé yo no soy pero ahora te digo yo que estamos listos para una m4 estamos listos para ir a competir esmeralda asegura el equipo de malvinas veamos que asegura el equipo de méxico más el olita si no más no se la piensan al toque sacaron más ya lo lista para el equipo de nube así me gusta me gusta ver a los tanques con tanque el tamal va a llevar con una lolita no lo vamos a tener de su por no insisto nuevamente tengo que repetir porque no falta el tipo que me dice pero los supos están en el meta yo sé que los supos están en el meta y muy en el meta viejo y puede que te la metan con un support pero a mí me gusta ver un main tanque con tanque por un gusto personal nada más ahí está malvinas tiene frank viene darle a ver qué pasa dos picks para los chicos de perú está esperando también sigue ahí su fotito estamos viendo listo para piquear creo que ya vamos pero un carajo ese julio primero no gane quien gane será un espectáculo dice ahora el pumba apoyando a malvinas ayer apoyaba ese 11 argentina no hay nadie más traidor que el pumba no hay apoya apoya otro pumbita porque creo que eres el kencha no creo que ya han demostrado que son los mejores de la tan tanto malvinas como web ya que ahora sí le está otro nivel dice tranquilo rollo ni erre de cuyo ni tranquilo que dream max no es una bestia dream max se le puede lastimar a dream max te invito te invito a soñar que perú o méxico pasen te invito a soñar que le pueden ganar a dream max te invito a soñar que le pueden ganar a dream max amigo clave es la primera partida sin malvinas no perdona ni web se mostrará su superioridad dice vamos pero dice diego love shady pumba es voltea bandera jajaja dice ese pumba vende patria jajaja ayer está ese 11 ya otra vez joelito creo con su irite él tenemos a la luna mamadísima y por mamada del doctor y el doctor al frente tenemos al doctor y aquí está el doctor arle así lo hemos bautizado pero aquí méxico me trajo un doctor es en línea del equipo de méxico yo le voy yo lo yo le digo el doctor arle hasta el doctor porque es el cerebro es el cerebro de malvinas steve y el arles son la columna vertebral de este equipo son la columna vertebral y lo han demostrado porque han cambiado tres jugadores y mantienen el estilo y ahora son superiores o sea entonces son la columna vertebral de un equipo nadie me piquea dice la diosa vexana rdq está a otro nivel son demasiado buenos dice persi si rdq si pero dream max se le puede lastimar a qué hora sería la final dice no hoy día no se juega la final amigo mañana se va va a jugar un veo 5 todavía y mañana es la final baby a la misma hora a las 12 empieza todo como va ya le di dos rangs dice rudy es que eres de cualquiera no perdió ni una y me parece que van a quedar así dice eso es lo que quisieron no eres de que dijo que va a salir campeón sin perder una hasta ahora invicto nadie le puede ganar ni siquiera una partidita karina y ve completan para méxico habían baneado a matilda link banearon a dairo y banearon a cloud focus focus a japa focus a japa le hicieron vieron ahí qué bien que le pasó eso a ese 11 porque a malvinas le permitió ver también que japa ha evolucionado no entonces malvinas vio y estudió porque ayer les digo estos muchachos estaban conectados hasta tarde en el teléfono yo me quedé como hasta las 3 que no puedo dormir y estaba configurando subiendo los vídeos al canal de youtube para que esté fresco no para la gente que lo ve ahí y estos chicos estaban conectados en el juego a tres de la mañana seguían dándole duro a esta balón tenemos a croc para malvinas gaming y viene el último pick para el doctor el doctor a ver que saca el doctor sean bienvenidos gracias a la gente que nos prefiere no viendo ahora que todos varios streamers están viendo en sus páginas de facebook la transmisión que está abierta gracias por preferir aquí lo que hacemos nosotros por haberme acompañado todos estos días aquí en el canal de twitch estamos ya esta es la sexta transmisión en twitch de lo abrimos el canal solo para esto y increíblemente se han venido a verme así que siempre voy a estar agradecido muchachos de ustedes donde voy así haga por disco lo que haga siempre están y los vuelvo siempre voy a agradecer su apoyo muchachos la verdad porque si no hubiera el apoyo ustedes no da ganas no de hacer pero siempre están así que esto es para ustedes muchachos vamos a ver qué pasa viene clint ahí está en new wave se viene malvinas perú méxico perú méxico vamos a ver qué pasa gente aquí estamos para las que sea papu gracias publica cuánto quedó malvinas por sucesión se ayer malvinas le ganó 3 a 2 pues hermano partidazo si no lo viste anda velo a mi canal está todo todo subido ya mi hermano ya volví chiquitas dice el doctor steve sigue soñando con la selena desahogo de nadie dice el moli siempre tirándole una culpa ya empezó es que no hay problemas técnicos es que no hay dramas técnicos es que está todo lindo es que está todo hermoso aquí muchachos malvinas versus el equipo mexicano hoy día ningún drama me ningún drama técnico todo maravilloso se fue ravens y se acabaron los problemas del arco siempre el palito no no ya con todo cariño de verdad espero que son jóvenes y los chicos evolucionen esto les ayude a forjar un carácter y vean que han cometido un error al haberse ido así no son jóvenes y se pueden equivocar si no tienen la guía no espero que montún también lo entienda así bien está mal cuidado con steve viene darle abajo está cualito con subir y te él va por clint ahí lo vamos a jugar contra japa y taja papel de primeras vestigios mirada se están agarrando a balazos y litel y japa 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 que anda un nivelazo también recuperó nivel ven steve molestando con su grog mamado ya lo vimos contra ese 11 argentina sufrió el poder de ese grog y le estaba metiendo clean bien duro hay steve le pide ayuda a steve y allá el día te vio japa ya te vio japa 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 retocé japita va a meter una segunda y lo quiere estudiar a steve retrocede buena limpieza de joel está complicadito joel ya lo vieron a tamal le pone el muro lo pillaron ahí está ahí dice va la carina cuidado con japa te puede hacer cariñito está muy atrás los niños están ahí están ahí están ahí dice abortar abortar entonces muy bien le pone cariñito juega bien juega con cariño hoy hoy grite hoy grite te vinieron ya se cayó hoy le metió turbo le metió turbo las carinas pues le metió turbo le rodearon bien se vinieron cuatro empieza bien méxico empieza bien méxico no tuvo como irse grite el al doctor arranca méxico con todo uno a cero frank está en la tortuga el doctor lo está persiguiendo se le vienen se le vienen y se quedó atrás steve empieza a desconcentrar el equipo de malvinas muy fino el equipo de new way tortuguita para carina se lo llevaron a frank el dragón la está pasando cuidado con méxico entró bien parado está con todo bien este cuidado con el tamal ahí viene el doctor el doctor el doctor el doctor el doctor el inmune va carina el dragón que la persigue se lo llevaron a nikito se lo llevan a nikito cuidado con estilo van a reventar le cuesta la vida steve tiene que retroceder el dragón sale con su veranda se empiezan a agarrar al vergas o mira está japa apareció ahí arriba japa está tocado complicado retoce japa tiene que volver nomás tiene que cuidar su línea bayern y tel empieza méxico con rabia empieza lastimando méxico 3 a 1 y hay respuesta peruana y ay 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 el verso es que se nos viene recuerden que es veo 5 3 a 1 empieza bien el new way al tajo el hito creo metiendo presión cuidado con la por el clín que viene subiendo japa le va metiendo presión cuidado con joelito ahí está joelito vamos a ver retrocede viene juez lo deja para lo deja para formidable muchachos veíamos a un japa pajero un japa que no se movía cuando le tiramos no se mueve japa no gankea y ahora japa apareció allá arriba al otro extremo al otro lado que formidable la evolución de japa el despertar tal vez estuvo nervioso se ve que es changuito se ve que es jovencito tendrá pues 16 años pero la evolución de japa viejo por favor han evolucionado han de evolucionado los muchachos en este torneo les va a servir de lo que viene a les va a servir para lo que viene clasificatorio al mundial viene juez creo cuidado con japa retrocede viene tamalito se está metiendo vienen cuatro vienen cuatro el estilo de muestra se viene se viene el perro retrocede viene juezito tratan de farmear cuidado con la carina viene el doctor el bajo el hito activa la última empieza a limpiar también retrocede juez está bien complicado esmeralda limpia dolina le van a caer a la carina la carina se queda limpiando me está jugueto también farmeando steve retrocede viene el dragón lo están tratando de focus a la juez viene frank a ver esta tortuga le puso el muro cuidado con este fita mal que quiere sacar la última está mal que quiere sacar la última que en la última no se agarra los cuatro los agarró los cuatro viene volvo viene volvo viene volvo le metió una última mal pero no está mal papá nuevamente está mal es que este es un duelo de tanques un gol que se estunea cuatro una lolita que hace una última pero de los dioses va por el doctor sobrevive este viejo viejo que duelo que duelo que duelo entre peruanos y mexicanos viejo 4 2 viene juez listo cuidado con el dragón está saltando retosé por favor hermano por favor esto es un duelo hermano viene dragón cuidado con frank aquí en cancha se demuestra los demás que sigan ladrando que sigan publicando estupideces aquí aquí está el juego viejo 13 13 4 2 por favor les dije un duelo de tanques hay mamita un gros que te estunea 4 y una lolita que se manda una una estuve una ulti pero de dioses está malito steve duelo de tanques maravilloso lo que estamos viendo viejo arriba está la esmeralda a ver qué pasa loco a ver qué pasa cuidadito cuidadito cuidado frank retrocede cuidado frank ahí está vamos a ver qué pasa viene frank retrocede frank le están pegando a la marcha cuidado 242 15 5 15 3 15 5 15 4 vamos a ver valvina viene el huey cuidado con el tabalito retrocede steve viene el arle viene frank también cuidadito con steve viene nikito vale esmeralda a ver qué pasa con nikito 4 2 16 a 16 6 6 minutos de juego viejo viene el doctor ahí está de quito cuidado con su carina cuidado doctor le va a caer la carina ay está con la con la ulti hoy y hoy retrocedió viene nikito le quería acariciar al doctor retrocede viene se está moviendo el dragón con su esmeralda le mete presión también ahí va el tamalito que ultis que ultis en dos segundos en el mismo minuto saltó el dragón mire grog mamita querida mamita querida otra ulti hermosa de grog le pone el muro va por diquito lo que juega este malvinas lo que juega este malvinas papá ay 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 si el equilibrio de este equipo es lolita si el equilibrio de este equipo está mal si está mal falla algo se se pincha un poquito el equipo mexicano pero lo de malvinas viejo lo de malvinas viejo que que hacen estos se bañan juntos duermen juntos no sé qué hacen pero viejo se mueven como si estuvieran colados viejo que bien se mueve malvinas por ahora 4 a 4 lo da vuelta viene jueguito con todo le cae el tamal le cae el tamal se está comiendo la ulti retocé juega a ver el tamal mete la ulti lo obliga a retroceder a jueguito ahora se recuperó el equipo de malvinas viene el ala el doctor tiene que meter el inmune salta el doctor recupera retocé ahí la masha saltando enmeralda arriba le mete presión el balmo le mete presión ahora pero lo está dando vuelta supera su rival por tres casas empezó mal el equipo de malvinas en oro se recupera que poder recuperación le ganó el duelo ahí de tanques en la última una ulti de grow viejo es que cuando mete una última el steve te agarra 3 te agarra 4 no es un gros que estunea uno se estunea todo el equipo rival y lo propio lolita cuando logra sacar una última mamita querida 22 a 19 cuidadito estamos llegando a cuatro casas arriba malvinas tenemos a para marcha y el casco del guardián de sigue cuidado con el frank le va a caer así y uy 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 se metió frank el tamal el tamal va a tener ahí lo agarrón lo agarraron a frank retocé sólo lo estudio a frank retocé el tamalito le pone el muro cuidado ya tiene un la varita de la reina para ralentizar sigue cuidado steve te vas a chocar con nikito retocé nikito lo mandaron arriba joelito y ya rompió otra torre más joelito andando más abajo le dicen ya rompí dos va a meter presión cuidado con frank viene la masha se está peleando con frank vamos con el doctor ahí viene el nikito 5 4 24 21 24 21 3 malvinas cuidado con el arle está limpiando nomás normal viene carina por abajo cuidado con el arle ahí está el doctor retocé viene está saltando ahí vuelto de steve nuevamente va por sigue y metió la ulti lo persigue steve boniquito el dragón sobrevive viene frank sobrevive también frank y ahora aparece joel a correr todo méxico se refugia en su terreno retocé malvinas hay lori lo puede iniciar frank a ver bien steve inicial inicial lo le dice perro ahí está este y le pone el moro cuidado con capa se mete japita se mete japita doctor el doctor el doctor el doctor arle el doctor arle le entró con todo el cuidado que arle se muere salto mira el dragón lo protege esto es un equipo los demás son huevadas hermano estos son equipos y los demás son huevadas hermano las rotaciones de los líneas las rotaciones está complicado y aparece un dragón del más allá estás complicado y te aparece el doctor ahí en liga media estás complicado y aparece japán mil estos son equipos los demás son huevadas viejo sigan llorando redes sociales viene el dragón cuidado con el doctor bataman retrocede por ahí carina viene grog ahí está steve se está metiendo con su grog que viene por sigue va el doctor mete presión al doctor ahí está jueguito le están dando al or interface no lo va a pelear no lo va a pelear lo da por perdido el lord lord para el equipo de malvinas lord para el equipo de malvinas capa aprovecha rompe la torre capa lo vio perdido dijo no vamos a ganar esa tefe pero rompieron una torre va por mí salta esmeralda no lo pillaron valta mal retrocediendo también está mal se pone inmune se pone invisible perdón ahí estamos viene frank cuidado pronto se la carina está avanzando el lo por arriba 7 4 7 4 4 minutos arriba el equipo de malvinas 10 minutos 20 ahí viene jueguito creo le va a ser cariño le va a ser cariño cuidado con jueguito viene el doctor vestible está poniendo el muro cuidado con el doctor está haciendo cariñito lo están agarrando al doctor de el doctor a ver el doctor retrocede el doctor no pasa nada viene jueguito logró salir le quedó una vida el dragón que está presionando la línea media a ver qué pasa aquí se metieron viene el arle el arle el arle el doctor lo agarraron se murió la ibe que buen salto aquí del dragón va por japa viene el doctor el doctor mexicano está la marcha saliendo viene riquito les ponen limune va al doctor arle retrocede sigue el dragón pelea madre mía lo que pelea el dragón lo que aguanta esta es una esmeralda viejo nada que ver con las esmeraldas que he visto ayer en el en el stream del tacucito viejo esas son mamadas bien el dragón ver el dragón cuidado con steve le pone el muro bien el dragón ahí está steve viene frank también le va metiendo y dice por abajo a 9 a 4 9 a 4 8 casa arriba el equipo de malvinas lo ha superado lo ha superado al equipo mexicano pero puede haber respuesta de méxico puede haber respuesta de méxico este es un veo 5 es largo recordemos que ayer méxico empezó perdiendo con ese 11 bolivia y luego terminó volcando 3 a 1 son dos grandes equipos y este es un veo 5 es una llave larga muchachos bajo el creo cuidado le está metiendo bien el arle le va a meter retrocede vienen a ver viene juellito va frank ahí está frank viene la esmeralda cuidado con frank viejo el está el estipf zoneando que está jugando de manera fantástica el duelo de tanques lo está ganando steve por ahora viene el arle tiene blue el doctor ahí está el arle señores viene frank verse que el paracling viene capa cuidado con steve está el doctor viene el doctor ahí está sigue bien el quinto cuidado con el balón viene el equipo de new wave ahí están listo van listo cuidado con japa viene listo bata mal ahí está steve con el murito van esto entonces el balón va a salir el lore en 5 segundos 5 segundos y sale el lore bien el bien el hora viene malvinas hay tal arle cuidado que viene frank le está poniendo el muro retrocede frank lore para el equipo de malvinas otro lore más steve ahí bloqueando el oro por si alguien se atrevía venía a reiniciarlo como para que no pueda salir el lore viene steve 9 a 4 42 a 32 10 casa arriba el equipo de malvinas lo que juega viejo los ves en fotito tan tímidos tan tímidos pero en cancha los monstruos que son estos jugadores a los ves en fotito ahí timiditos y parcial en la cancha se olvidan que son otakusa sacan toda la y la rabia que tienen estos de malvinas bien en el way 9 a 4 cuidado 42 a 33 hasta diría que se bañan son bromistas son bromistas viene steve cuidado con el doctor viene el dragón le va a meter el brinco cuidado con el tamal viene frank está queriendo meter la ulti cuidado con tamal a ver a ver a ver a ver a ver a ver steve esta ulti puede ser clave mete la ulti la ive la van por ahí están aguantando el lore cuidado con se murió el itel no se lo llevaron a karina va el tamal el tamal está complicado le están dando al nexo 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 victoria victoria del equipo peruano 1 a 0 perú 1 a 0 perú victoria clarísima del equipo malvinas arranca bien este versus 1 a 0 perú contra méxico en el youtube ya estamos aquí listos para ver el segundo versus 1 a 0 malvinas ahí está la guagua está link está estamos está javier vamos a ver qué pasa malvinas 1 méxico 0 veamos qué pasa no méxico me representa como ser venena claro que sí mi hermano claro que sí representa a todos y de qué manera no debería sentirte orgulloso de que este méxico haya venido y ya se haya ido bolivia ya se ha ido a argentina bolivia con national cap y dos representantes argentina con un equipo profesional ya se han ido así que sentirte orgulloso de tu méxico porque todavía está vivo también está vivo y recordemos esto es veo 5 no se me emocione yo sé que ya quieren gritar victoria pero no todo puede pasar respetemos al equipo de new wave ya nos nos dio el sopapo ayer así que tranquilos malvinas también dio el sopapo ayer y dio una buena pelea ese 11 argentina casi lo da vuelta no 2 0 iba 2 2 terminó malvinas con ese 11 argentina y al final lo terminó ganando malvinas 32 todo puede pasar muchachos así que respetemos porque aquí están ante los mejores equipos del torneo a esta japa está metiendo joelito japa esta vez con su bitrix le dejaron su bitrix esta vez a este está con lolita como que ese es un mensaje pero ojo con tamal con un franco a ojo con tamal con franco es maldi tango está la marcha tratamos cuidado con lolita bien steve ahí está el hombre bien steve cuidado consiguió también retrocediendo bien el franco sigling la imagen compartida nos está mostrando los extremos el doctor ahí con su marcha y lo veíamos ya gan que ando rapidito nomás al dragón viene joelito cuidado con steve está coel viene japa a ver qué pasa con joel está con su wang wang ay 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 el franco el gancho el franco el gancho el franco el gancho no te digo no te digo no reaccionó a tiempo hoy ya venía a venir ese gancho buena de tamal apareció lee veloz lo aparece lee viejo lo enganchó no activó la segunda y casi que buen gancho de franco pero se muere tamalito uno a uno y aquí quien se nos murió quien se nos murió viejo se murió el dragón lo pillaron volando bajo buena del dairo primera kill nikito lo pilló gankeando lo agarró en curva la imagen se había quedado con franco pero no se puede partir en dos así que no le podemos reclamar eso a la cámara no se lo llevaron a a tamal perdón a a dragón a este tamal cuidado con su franco viene el gancho hay el gancho hay el gancho hay el gancho de tamal hermano es que ese es un franco es que ese es un franco nivel dios lolita lo estuneado y aparece el otro tanque es que este es el show de los tanques este es el show de los tanques hermano ay 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 me mojo a mí que me encantan los tanques hermano a mí que me encantan los romers me vienen a hacer ese espectáculo ese franco calcula la llegada de linja al muro y lo baja y lo matan y después lolita mete una ulti de dioses y lo estunea dairo este es este es un torneo para mí este es un torneo para mi viejo a mí que me fascinan los tanques locos son mi debilidad los romers hay tafran cuidado con el dragón o 98 98 98 98 98 hay que pasa cuidado que pasa a estar retrocediendo viene japa bien el cualito ahí está dándole cuidado con tamal vamos a ver qué pasa viene japa está este viene el arme está juelito 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 a ver qué pasa viene arle retrocede viene steve cuidado con lolita viene juelito steve que retocede en el arme bata mal no pasa nada con nikito viene steve está retrocediendo a ver si aparece japa lo han controlado a japa han visto que ayer reaccionó japa de ser el peor jugador del torneo que habíamos visto japa empezó a ser la estrella que lo pillaron a juez llegó tiempo lo mataron a juez japa 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 metió un parpadeo tiene que salir para apareció la lolita le hace cariñito a fan aparece javier el doctor eso lo llevaron a tamal retrocede el retrocede japa también viejo de ser para mí lo más bajito el torneo japa para ser un crack ahora el día de ayer sorprendió a todos y ahora vamos a ver qué pasa no viene el doctor arle el doctor arle está está encendido viejo y lo de steve ya y lo de ese franco está mal hay mamita querida bien está limpiando bien el doctor retrocede no más el equipo 53 perú 12 12 está igualado recuerden que las kills no marcan mucho no no marcan mucho las kills hasta la masa cuidado con el doctor bien el dragón a estar retrocediendo 430 le van a dar a la tortuga cuidado con el link está acercando se viene franco ahí está frank viene el dragón viene el arle a ver qué pasa viene la guagua le están dando a ver la tortuga cuidado con el dragón epa tortuguita para el equipo de malvinas 53 13 13 14 14 igualado igualado el encuentro japa está presionando son tres arriba le rompieron toda la placa de oro lo sabe la guagua pide ayuda de steve no te metas steve no te metas steve que te van a dar ahí estaba el tamal ya lo vieron retoceno más tamal que juega como los dioses ese franco si engancha está afinando el gancho pero es que viejo pero es que viejo hasta calcula dónde se va a mover la guagua le va a sacar la útil cuidado la agarraron a mí el doctor el doctor el doctor aparece a tiempo termina rompiendo steve que aguanta unos cuantos torretazos vean el modo de juego y ahora aparece polina de medio como rata presión méxico los tumba en la línea media rapidito se mueve son equipos de alta competencia son están a otro nivel esto es nivel superior muchachos esto es nivel superior son superiores viene fran va por sigue cuidado con fran lo estudió al franco y le hace el baqueo tamal tamal viejo quién es que en sí quién es que en sí que en sí jala ganchos pero en ranks que en si jala ganchos contra épicos en sus ranks editadas edita vídeos quién es que en sí viejo mira tamal en un torneo de alta competencia con jugadores altamente competitivos lo que te está haciendo está mal viejo 84 hoy mamita querida viene el dragón quién carajo es que en sí viejo seguir editando vídeos papá este es un franco 94 94 19 19 19 19 19 a ver qué pasa viene sigue cuidadito 6 27 viene malvinas viene de way 19 19 9 4 vamos a llegar al minuto 7 cuidado a este stiffer imágenes lo vemos también anicto viene capa juanito igualadísimo encuentro igualadísimo en oro están iguales 20 20 recuerden las kills no determinan nada incluso le ganó el mit ahí el equipo de méxico la franco la tortuga steve que sonea tortuguita para malvinas nunca se empieza a desprender se quiere desprender pero méxico mete una presión tremenda también no ahí está franco cuidadito con steve viene juelito ahí viene el link cuidado consigue empieza a limpear 9 4 20 21 21 21 21 21 21 21 estos son jugadores estos son los verdaderos jugadores los demás sigan sigan haciendo tiktok sigan haciendo mamadas estos son los mejores jugadores de latinoamérica muchachos donde más dediquen saltito no más veré cuidado con iquito le están dando mira el day rot los invito a venir a competir los invito es gratis está abierto para todos cualquiera puede inscribir su equipo está abierto para todos muchachos los invito a mostrar su talento aquí aquí ven el ame doctor ver steve se posiciona por atrás cuidado con el doctor steve que retrocede esta es la lolita hay la lolita logra salir comida lolita viejo logra salir con vida lolita viejo el dragón 10 a 4 23 a 22 un que arriba malvinas un que arriba malvinas 1 0 en el global lleva la ventaja a ver juanito a ver juanito abajo está el tamus abajo está el tamo bien el arle ahí está juanito retos de limpiando viene malvinas arriba está la lolita hay está mal lo que juegas hermano a veces me da pena cuando pierde está mala porque juega de una manera que no es no está para este nivel o está un nivel superior también está mal el equipo el equipo de steve malvinas es un equipo bien sólido defensiva ya de ataque méxico tiene un problema grave de defensa tiene un problema grave y que le puede costar esta partida viene way malvinas retos de bien el dragón a estar limpiando cuidado ataca bien el equipo de new way pero no sabe defender le cuesta defender no es que no sabe no le cuesta contra este tipo de equipos no de este nivel bien steve le mete el gancho cuidado retos de va por la lolita cuidado con frank va a meter la ulti frank lolita que mete una ulti lo están reventando al franco sacó ulti la guagua joelito se lo llevó nomás de pasadista pero dyron le dice nos vamos juntos mi amor se lo lleva joelito ahí está el cecilio sólo queda beatrix maya también que está por ahí peleando a ver el frank le está dando al lord y la maya el doctor el doctor que tiene vida cuidado frank uy lo agarró frank y lo mata lo mataron y ojo con el lord ojo con el lord viene el dragón el lord está complicado se olvidaron era obvio que la maya se lo iba a meter ahí lo terminó reventando a frank lol para méxico ahí está méxico no está muerto ahora aparece franco lo agarraron al dragón viene la lolita metió la ulti cancelaron se recuperó méxico en una jugada viejo esto es alta competición papá 28 28 12 8 méxico perú viene el lord por la liga media méxico méxico saca ese macho saca ese coraje mexicano no esa hombría que los caracteriza a los mexicanos saca todo lo que tiene y aquí está méxico vivo logra robar el lord japan rompe la torre superior ahora a ver qué pasa bien el lord está avanzando bien el arde cuidadito con jueguito viene frank es un equipo que cuando te ataca te hace daño el equipo mexicano viene frank y tiene un tanque por favor ay ay no me asustes ya no franquito ya basta freezer esos ganchos terribles que saca el franco viejo bien el arde retrocediendo ahí caminando cuidado con tamán lo quiere jalar a steve retrocede steve hay viejo cómo te puede complicar tanto un franco de ese calibre hermano viene el doctor retrocede se viene lolita vamos a ver qué pasa loco ahí está bien está mal le está metiendo el gancho no pasa nada bien el doctor de la última cuidado con lolita la garrón a la marcha pero tiene full vida pero sacó último agua sacó último agua tiene que meter la útil y se la metió toda a cecilio no pasa nada bien el doctor ahí está metiendo la útil y retosé también pero retosé de perú estaba complicado sacó último como aguantó si debe tener alta defensa física hermano el aguantó la gote cuidado con frank ese niquito ese niquito está chorizo ese niquito está ya agresivo empieza a atacar cuando méxico ataca es bien jodido es bien peligroso méxico atacando el dragón cuidado con más cuando tiene la ventaja méxico es bien duro y a esta capa le mete el pepazo a la torre se recuperó méxico en una jugada de franco 34 31 bienes y ahí está el malito no da vuelta a méxico vamos a ver qué pasa bien el dragón retrocede la magia fue la jugada clave no estaba haciendo el lor solito frank la magia lo mató a frank nadie lo pudo cubrir no tenía ni para salir corriendo yo que frank me hubiese hecho pepa y le dejó el lorca un cuarto y ahí fue la jugada clave la verdad que doctor fue el que dio vuelta este esta partida en favor del equipo de new wave 1-0 el equipo peruano pero méxico méxico lo está dando vuelta quiere el 11 quiere el 11 y lo puede tener porque no porque no son dos buenos equipos ya viene joel creo cuidado con el ar le está metiendo está saltando joel creo me hace recuerdo a una ex que tenía hasta joelito 8 33 a 37 4 cas 12 8 la lolita está custodiando a y steve muy bien dándole custodia y para que farme tranquilito de este cuidad con el franco ese franco es vivísimo cuidado one one ese franco es de otro planeta viejo ese está mal está para otra competición a ese está mal está para otra competición viejo está metiendo cuidado con el estilo ahí está tamal retrocede es que es que está mal tiene una predicción hacia dónde se va a ir el rival hacia dónde va a tratar de escapar es un hijo de con su franco a beta malito cuidado ya hizo el light o ahora se le complica a perú viene japa está tamal le van a prestar presión y más ya va a presionar abajo y se viene one one bien este está el doctor se posiciona en la línea media muchachos hasta tamal se trajo a steve lo van a abrazar los reventaron no duró nada no duró nada lo reventaron la guagua se murió la guagua sacó ulti metió la última y fue por franco mete el gancho falló un gancho primera vez que le veo fallar ganchos se lo llevaron a dairo no viene la marcha para chingarse a todos vienen la marcha para agacharse a todo el mundo retrocede está estuneado el área termina muriendo ya viene lord para méxico lord para méxico hay tamal hay tamal viejo viene japa le van a dar al lord tamal está dando la ventaja del equipo mexicano 12 10 lo dio vuelta a méxico lo dio vuelta a méxico ahí está japa con el lord la guagua no tiene daño suficiente para hacer nada no mata a nadie no puede matar a nadie por eso one one ya nadie casi la banea no a veces la están baneando no me he dado cuenta la verdad la banea bastante en este torneo pero no le veo che con el potencial como ha tenido carri como ha tenido grody en los torneos en la mcc y tanto en la aquí en la liga latán está franco buscando rival vamos a ver qué pasa se viene jako se viene méxico se viene méxico ya habría de estar ya debería estar el frank fernándose el norte ya debería estar frenando el sur el franco ahí está frenando el Lord mirar la air los pilló marked en que salir volando el frank tiene que salir volando frank buí Brown vuelen frank vuelo frank voló frank le sacó bastante vida está el doctor lo agarraron puede sacar el ulti van un guanua guan huan guest of uan guan 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 Ya cancela Joelito, está el Lord Está tocado ese Lord, ¿no? A ver, vamos a ver Defiende Perú, defiende Perú, lo hizo bien Fran ahí volando para presionar Lo mandó un Lord Bien tocado, mirá, mirá Como lo había dejado Fran, casi terminado El Lord, muchachos, saltó el dragón Lo rompieron, el Lord alcanzó a meterle El brinquito, defiende Perú Defiende Perú, y de qué manera De qué manera defiende Perú No dejó llegar casi el Lord Mirá Fran, moviéndose bien por el Terreno del juego, es que por eso es bien Peligroso el Linga, ahí está el Japa El Japa, el Japa, el Japa El Japa, metiendo riflazos a la torre Viene el Javierito Lo agarró a Sigi, sigue metiendo El Tamal, va la ulti, Lolita Frena a los niños, se murió Se murió, no, sigue Fran por ahí volando Ahora lo tiene México Ahora lo tiene México metido Pero qué manera de defender de Malvinas Viene Sigi, no le logró abrir Inhibidores, pero qué manera de Defender de Malvinas, qué equipos que estamos Viendo viejo, qué liga la Ay, mamita, qué rico Viene Japa, 10-2 10-12, perdón, 10-12 10-12, 10-12, 10-12 Seis casas arriba, el equipo mexicano Estamos 1-0 en el global Para Perú, pero México lo tiene México lo tiene acorralado Al equipo de Malvinas Lo tiene metido en su terreno de juego 5 casas arriba, México Ya se emociona la gente Yo lo sé Pero recuerden Veo 5 Veo 5 Todo puede pasar aquí Viene Frank Está saltando Viene Japa Viene Tamalito Quiere meter Cuidado con ahí viene la Lolita Ahí está Frank Lo custodian Viene Frank Va a meter presión Viene la Wangwa Cuidado Se están viniendo los 4 mexicanos Cuidado Wangwa Se empiezan a juntar Retrocedamos Dice Ahí está el Tamalito Se pone invisible Y da miedo Ese Franco Si que da miedo Si ves ese Franco Viejo Sal corriendo Apretá tu spin Apretá tu parpadeo Si ves ese Franco Hazte bola hermano Viene el Doctor Cuidado con Japa El Tamal está listo Viene Steve Va a meter la ulti Lo agarraron a Cecilio Lo agarraron a Cecilio Pero es que este equipo Está sincronizado Eso es lo que tiene Cuando Steve Ya Y atacan todos Todos hermanos Lo agarraron a Cecilio Que clave Matar a Cecilio Se puede dar vuelta A esto Ahora va por el Doctor El Doctor El Doctor Sacó ulti Lo agarraron Tiene dos vides Tiene un culo de vides Mira el Tamal Mira el Tamal El gancho que va a meter Ay 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 Le saltó Entró Lolita Lo van a matar al Tamal Lo reventaron a Tamal La muerte de Cecilio Fue clave Pero ojito con Nicto 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 Le metió el viento A la naturaleza Wangwa Sobrevive Se congeló el Dairo Viejo Cachipurra De Invernal Le meten Niquito 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 El Doctor Cañonazo Cañonazo Del Doctor Viene Se va a morir Lo matan al Doctor Ojo Ojo con Japa Ojo con Japa Se puso chorizo Se puso chorizo El Japa Se va a llevar a todos El Japa El Japa El Japa Viejo El Japa Papá El Japa Papá Se llevó a Wangwa Se llevó a Li Hágale un monumento Al Japa Viejo ¿Dónde Japa? Japa ¿Dónde quedó El Japa Pajero? ¿Dónde quedó El Japa Soplamojos? ¿Dónde quedó El Japa Concha tu madre? Este es otro Le dieron el teléfono A otro viejo Díganme la verdad Díganme la verdad Por favor Ese no es el Japa Que conocemos Se llevó a los dos Papá Ay mamá Que jugado de Japa Y le da la Le da la ventaja A México Ahora Viene el Dragón Viene Steve Ay 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 Se viene el Javier Mete el pepazo Le van a decir En un momento Ya ya Mete el pepazo Le dice Toma 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 Papá Toma 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 Te dije Te dije Te dije Es que este equipo Está colado Es que este equipo Está mentalizado Te dije o no te dije Te dije o no te dije Está comunicado Steve con Javier Le va a decir Toma el pepazo Ya le dijo Steve Ya le dijo Steve Y se hizo el Lord Toma Toma Papá Te dije o no te dije Viejo Steve le estaba diciendo Ya ahora Sacó el cañonazo Eso es un equipo Que se comunica Eso es un equipo Que se comunica Carajo Por Dios Que nivel de torneo Que nivel de torneo Ni en la MPL Me emociono así viejo Que nivel de torneo Por favor papá Por favor papá Madre mía Madre mía Viene el doctor Están parando el Lord Cuidado con Sigi Viene Frank Volando Cuidado Le van a volar La inmortalidad Sobrevive Viene el Tamal Cuidado con esos ganchos Lo quiere agarrar Al dragón Madre mía Madre mía Viejo Viene Joelito Cuidado con el Tamal Ahí le está metiendo El dragón 16-14 Dos casas arriba El equipo Anyway Dos casas arriba El equipo Anyway Cuidadito con Steve Cuidadito con Steve Y se los dije Se los dije o no Le va a decir Espera Ya Y es que yo lo veo Pues hermano Lo veo Lo estudió este equipo De Malvinas Por eso le tenía fe Ahí viene Steve Metió la ulti Se congeló Nikito Lo agarraron Lo vuelven a astunear Retocede Viene Sigi Viene Joel Creo Ay 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 Retocede Sigi Cuidado con el Arle Lo están agarrando Retocede Madre mía Viejo Estoy sintiendo La emoción que sentí Salvando las distancias Perdónenme Pero estoy sintiendo Lo mismo Que con RRQ Al Terego En aquella partida La verdad Nunca No hace tiempo Que no me emociono así Hace más de dos años No Hace un año y medio Fue ese Ese encuentro Esto muy Lo pillaron a Japa Que volada del doctor Japa 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 A dormir A dormir Japa Lo del doctor Ya es fuera de serie Lo del doctor Ya no tiene nombre Lo del doctor Y su calibre Ya no tiene nombre Viejo Es que eso es un Javier Viejo Ay mamita Como le voló Media vida a Japa Y aparece Frank Ay no Ay no viejo Viene Steve Cuidado Te está metiendo Viene Steve Aguantando Va el Frank Va por Sigi Y ojo Viene Frank Cuidado Viene Cecilio Lo agarraron Se murió Se murió Ceci Nikito Está por morir Nadie muere Se murió Steve Se murió Steve Va por el blue Viejo Viene Frank Va el granoncito Veinte segundos Viene Joel Cuidado con el Arle Los está estuneando Viene Nikito Está saliendo Viene Joelito Va a salir El doctor El doctor Tiene que salir Cuidado con el doctor Retocere el doctor No más Tammus tiene que proteger A su equipo Vamos a ver Que si viene un Lord Son tres contra cuatro Tres contra cuatro Ahí está el Tamalito Madre mía Qué partido Madre mía Qué partido Por favor Por favor Loco Viene ahí Le están pidiendo Frank Vamos a ver Qué pasa Viene Frank Ahí te están metiendo Viene Frank A ver qué pasa Con estos muchachos Qué manera de jugar Viene el dragón Cuidado con el doctor Viene Tamal Le están metiendo Viene Malvira 63 a 63 Viene el doctor Bajapa Vamos a ver Qué pasa loco Ahí está el doctor Viene Nikito Ahí está el link Se está metiendo Reinician el Lord Viejo Está dejando todo México Está dejando todo Perú Esto es duelo Ni una pausa Ni un problema Los demás Vayan a salirse De cualquier torneo Que quieran No los quiero ver más Por favor No vengan a cagar Esto es Latinoamérica Mundo Mundo Este es el nivel De Latinoamérica Mundo Vean el nivel De Latinoamérica Por favor Mundo Este es nuestro nivel Viene el dragón Cuidado Viene Le está metiendo Activó la ulti El dragón Mira el Tamus Está Javier Lo van a reventar Lo agarraron al Dairon Lo reventaron al Dairon Sobrevive Cuidado con Japa Cuidado con Japa Japa y Masha Tienen que volver Tienen que volver Japa se puso chorizo Japa se puso chorizo Le mete el igla Ulti de Lolita Y Japa 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 Su esperanza Modo rata de Japa Lo agarraron al Doctor Lo agarraron al Doctor Se viene la guagua Toma Doctor A dormir el Doctor Solo queda Tamal Solo queda Tamal Ahí viene Cecilio Tamal y Cecilio Contra 5 Se quiso hacer el Choro Se quiso hacer el Chorizo A ver que pasa Joel Que está tocado Papi Retrocede Se vienen los mire Por la línea media Lo tienes que ganar Son 2 contra 5 Viejo Lo tienes que ganar Le está dando Joel trata de regenerarse 21-15 Vuelven en 30 Lo va a ganar Malvinas Steve 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 Metió la ulti Cuidadito Se presionó Steve Para mi gusto Viene el dragón Cuidado con Joelito Va Steve Le metió Ay 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 Se murió Tamal Victoria de Malvinas Gaming Pero que encuentro Más fantástico Pero que encuentro Más fantástico Viejo Váyanse a la mierda Huevo Vayan a retirarse Del torneo Que quieran Váyanse a la mierda Huevo Esto es Latinoamérica Vamos Perú 2 a 0 Puta madre Que comunicación Entre Steve y el doctor Hermano Díganme que duermen juntos Como se comunica Steve y Arle Viejo Oh my Mira Quien es ese Eric Helera Quien es Madre mía Alvaro Quien es ese Eric Helera Steve y Arle Son el oh my Venus Viejo De Blacklist Son el oh my Venus De Blacklist Alguien se come Alguien Pero viejo Por favor Que nivel de comunicación Y yo lo dije No me van a dejar mentir Porque dije Va a tirar la ulti Steve Y le va a decir Cuando meter el cañonazo Toma papá 2 a 0 Que gente estúpida Loco Viejo Que espectáculo Que espectáculo Más hermoso Que hermoso Partido Viejo México Aplauso Aplauso Para México Tamal Me dice Japa Mira Malvinas Las jugadas Que ha hecho Por favor Aplaudan Dejen de tirar Mierda Que equipos Viejo Tiren mierda A los equipos De mierda Que se salen De los torneos A esos Tirenles caca A esos irresponsables Que hacen quedar mal A su país No a estos equipos No a estos grandes monstruos Que están jugando aquí A estos Aplaudan A los dos Que equipos Por favor Este nivel de juego Vale la pena El esfuerzo Que está metiendo Montún Todo Se paga solo Se paga solo Está el doctor 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 Arle Doctor Arle Doctor Arle Viejo Por Dios Con Steve El Wise Y el Omai Venus No sé quién es el Omai Venus Pero son ese dúo dinámico Viejo Son las columnas vertebrales Del equipo Y yo le estuve feo A este equipo Me llaman estúpido Me gané un poco de hate Como siempre La gente me odia Pero bueno Les dije Si alguien va a dar sorpresas Malvinas Ya con este nivel Yo estoy pagado Muchachos Gracias doctor Gracias México Gracias Tamal Tamal Yo les dije Es que yo tengo ojo clínico Ese Tamal Es un fuera de serie Mira esos ganchos De Tamal Viejo Les dije Tengo ojo clínico Para ver Esas Ese Tamal Esos ganchos No me decepcionó A quien va a decepcionar Esos son De otro planeta Hermano Esas jugadas Gracias Gracias México Gracias Perú Por esta linda tarde Valió la pena Todos estos días Nosotros no ganamos Nosotros no ganamos un carajo Haciendo esto Venimos por emoción De fanático De hecho Voy a perder Más que ganar Haciendo esto Pero no me interesa Porque yo vengo a vivir Esta emoción Con la gente Y decir la realidad Que no lo quieren decir En otro lado Nada más Gracias Gracias por estar aquí Gente Se me olvidó De grabar Gente Estamos para el tercer encuentro Entre Malvinas Y el equipo De New Way De México Arrancó no más Ni un drama Ni un drama técnico Hermoso día de hoy Hermoso el día de hoy Ni un problema Parece que resolvieron Todos los dramas Está lindo 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 El torneo Lindo Lindo El torneo Cuidado con Frank Tenemos Ay Ay Empezó alabando Y hay un detallito técnico Algo ha pasado Ni bien Empezó la partida Pero bueno Es un pequeño detalle Nada más No Arrancó estas cosas No se me pongan mal No se Que no se Les endure Los pezones Calmen Esas ubres Viene Frank Ahí está Lo vemos al link En el red Está Nikito Con ese Hayabusa Veamos si Hayabusa Que el equipo de Malvinas Baneaba Lo baneó En todas las partidas A Hayabusa De Jotun Veamos si el Hayabusa De Nikito No lo tenían en carpeta Y cuidado México Con ese Hayabusa Ay Ay Ahora si gente Ven a Steve 0-0 2.7 2.7 México Perú Señores Tercera partida Está a una victoria Malvinas De pasar Y jugar Contra el equipo Brasileiro De Dream Max Viene el Doctor Cuidado con el Doctor Ahí está 0-0 A ver Viene Tamal Ahí está el Dragón Viene Joelito Va el Doctor Viene Nikito Ahí con su Hayabusa Cuidado con el Dragón Viene Japa Está el Doctor Con su Yushon Cuidado con Sigi Viene Steve Está metiendo Retrocede Viene ahí El Javier Cuidado La agarró Retrocede Steve Ven el Nikito También Cuidado con el Sigi Muy bien Sale de ahí De ese pozo Franco Lo está yendo A buscar Lo van a Fucusear nuevamente A Joel Otro gancho Maravilloso Pero metió La segunda Es que Tamal Casi no falla De 10 Falla un gancho Es tremendo Lo de Tamal Joel tuvo que usar La segunda Se lo va a purificar Cuidado Hayabusa Se le metió Al Arle Ay que peligroso Hayabusa Pero ahora lo pilló El link Pero ahora lo pilló El link Y no tiene escape No tiene sombritas Ay alcanzó a escapar Nikito Oh se puso chorizo Nikito No le tiene miedo Ven el doctor Va dragón No le tiene miedo Al Arle No le tiene miedo Al Arle Cuidado Retrocede Ven el dragón Está el Arle Lo dejan nomás Esta tortuga Papito Reyes No tengo ulti Vámonos nomás Dice Retrocede México Unca arriba El equipo de Malvinas Empieza mejor Malvinas Avisó también México No pudo liquidar Arle Vimos la intención De Ayabusa Dale cuidado Con esa esmeralda 1-0 5-9-6-9 5-9-6-9 Unca arriba El equipo de Malvinas Primera tortuga Para Malvinas Arriba Franco Metiéndole presión A Joel Creo que Joel Ya se ha dado cuenta Lo mismo está haciendo Tamal Un poco ya está Le han estudiado Yo creo Mirá Tamal Está ahí posicionado Nadie lo ha visto Según él Viene Steve Está listo Con el brinco Es que es Steve Es que ese Steve Es cosa seria Es que ese Steve Es cosa seria Hermano Ya no Steve Ya no Steve Ya no doy más Viejo Que salto Que brinco Que estuneada Viejo Ya no doy más Steve Por favor Qué nivel Qué nivel de tanques Viene Steve Cuidado Viene Franco Bajo el hito Le van a dar a la torre Cuidado con New Way Viene Malvinas Metió el gancho Falló Tamal Falló Tamal Lo puso nervioso Steve a Tamal Lo puso nervioso Steve a Tamal Con esa jugada Maravillosa jugada Papá Viene el Arle Cuidado consigue Le está metiendo ahí Retocé Nomás Javier Cuidado con el Arle Que es un genio Con Kagura Vamos a ver qué pasa Cuidado con Esmeralda Viene Yuchó Ahí está Ayabusa Viene Ahí está Ligle Está cayendo Arriba Arriba Director Arriba Arriba Se lo llevó Javier Aquí a Kagura Bueno No podía estar en todos lados ¿No? Vítric Logo retroceder Aquí a Kagura La agarraron Pepazo de Javier Se termina muriendo el Arle Cuidado con el dragón Hayabusa lo está agarrando Retocé el dragón Se enojaron Se enojaron Hay acción Hay pelea Unca arriba Malvinas Cuidado con Esmeralda Limpiando ahí Cuatro minutos Dos a uno Dos a uno Dos a uno Empieza a limpiar Viene Franco Cuidado está limpiando Vamos a ver qué pasa Dos a uno Malvinas Arriba El equipo peruano Arriba Abajo está Esmeralda Viene el Yuchón Vamos a ver qué pasa Cuidado con el Arle Le van a caer a Yuchón Ahí está Esmeralda Le está moviendo Va por Yuchón Viene el doctor Retrocede el Arle Vamos a ver qué pasa Le van a dar a la tortuga Ahí está el link Le están dando a la tortuguita Viene Tamal Le quiere meter el brinco Cuidado Estivo Otra vez Otra vez Otra vez Ya no Otra vez Ya no Viejo Lo están agarrando El pepazo de Javier Se murió Kagura nuevamente Ahí está el link Llevándose a Sigi también Se muere Kagura Link que se lleva a Sigi Se mueren los magos Ay, 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 ay Qué espectáculo Viejo de Steve Qué espectáculo Y Jappa Jappa haciendo la puerca Ahí en Lidia Rompe la torre Jappa está volviendo A sus inicios Jappa está volviendo Al modo rata Que lo conocimos En la primera partida Viene con el Creo Cuidado Retrocediendo Ya le sacó toda la placa de oro Viene el Doctor 3 a 2 3 a 2 3 a 2 El equipo de Perú Está con una ventaja Monetaria De 500 de oro Ahí vamos a ver Qué pasa, loco Ahí está Sigi Cuidado Juegan ambos Juegan ambos Al igual que la segunda partida Dígüelta Lo agarraron aquí a Jappa Lo agarraron a Jappa Bajo el hito Jappa Pepazo de Javier Lo termina Ay, lo de Steve Uy, apareció el Franco También juego Dice Yo también juego Dice Tamal Yo también sé hacer mis cositas Yo también sé hacer mis cositas Dice Tamal Parpadeo Y abrazo a Franco Veamos cómo parpadeó Franco Si no engancho Parpadeo Al estilo Bean No pasa nada No pasa nada Si fallas el gancho Parpadeas Bueno ahí Deja Mira el parpadeo Y Ulti Tuvo que parpadear Y abrazarlo Se moría Jappa Viejo Yo también juego Lo dice Tamal Tranquilo papá Que no vinimos de paseo Desde México 4-4 16-16 16-16 Viejo Viene Nikito Cuidado Lo están dando Qué buen parpadeo Si fallas gancho Existe el flicker Y ya lo conocemos Lo vimos a Bean De RRQ Cuando no está fino Viene Mete Parpadeo Y Ulti Lo que lo salvó A Jappa Viejo Show de los tanques El show de los tanques Qué nivel de tanques No Lo agarraron a Franco Lo agarraron a Franco Lo estuneó a Wanwan Qué bien que juega Jappa Lo terminan matando Viejo Se arriesgó Lo agarró a la Wanwan Lo terminan matando Se murió ahí Solito Franco Error de Tamal Solito No había nadie cerca Así que se muere solo Viene Esberalda Meneando las caderas Lo está estuneando El dragón Que ya rompeó La línea superior Viene Jappa Cuidado con el link El link El link Va por Jappa Ya está muerto Jappa Ya está muerto Jappa Se está en medio Jappa Rompe la torre Torre por torre Torre por torre Para el equipo Mal Ay Se trajo algo Qué se trajo Una Una cagura Se trajo Tamal Ya basta Ya basta Tanques Bien Steve Ya basta Tamal Ya basta Steve Viejo No puedo más Con esas TF Qué iniciadas Más hermosas Bien Cuidado Le está metiendo El doctor Sacó la ulti Va Lo va a matar Al Joelito Logró sacar ulti Viene el doctor Retrocede el doctor Pepazo de Javier Casi se lleva acá Casi se la lleva Wangwa Lo venía a venir Desde aquí Desde lejos La dirección La dirección del cañón Miren Joelito Cuidado con el Kufra Cuidado con el Kufra Custodiando Tortuguita Para Malvinas 23 a 21 23 a 21 Dos casas arriba Cuidado con Joelito Miren el Sigi Valta Mal Cuidado con el Ale Está saltando Miren Fran Va Steve Cuidado Miren Fran Se metió Lo agarraron Puede meter la Uti Nikito sobrevive Todo sobrevive Está rascando Callabuz ¡Steve! 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 Viejo Que salto Que salto De Steve Pero se llevaron Allá a Franco Quienes murieron Se fue Esmeralda Se fue Steve Que salto Le metió Steve Se va a morir Kagura El doctor El doctor Sobrevive Y Fran Y Fran Se va a llevar Al otro doctor Ahí está Fran ¡Ay! Se regeneró Se regeneró El doctor Y ahora viene Hayabusa No lo marcó No lo marcó Retocede Y mira el Japa Mira el Japa Modo Rata Activado Ahí está rompiendo Mir Japa Que está movedizo Japa Que está puñador Japa Que está puñador Vivísimo Japa Vivísimo Japa Te aparece Nomás este viejo Este Japa Hermano Si dejas la puerta abierta Se embaraza a tu hermana A tu mujer A tu mamá Y hasta tu perro Hermano Este Japa Entra y hace destrozos En tu casa Cuidado Ahí te viene la guangua Ahí está el Yushom Vamos a ver qué pasa Mete el paragüita Kagura A ver qué sucede Cuidado con el Arle Retrocede Va saltando Joel Hayabusa Mete presión Arriba A ver qué sucede Aquí gente Está peligroso Peligroso El encuentro Para cualquiera Nuevamente Ya no se puede más Dos encuentros Del mismo calibre Ya no puedes Viene el Link Le están metiendo Presión arriba Viene Nikito Cuidado con Tamal Le van a hacer Cariñito Viene el Sigi El Blue que tiene Hayabusa Salta Link Cuidado con el Kufra Viene Yushom Está queriéndole meter el brinco Arriba Está Link Le mete presión Para la torre Cuidado con el Wanwan Viene el Arle Ahí está el Kufra Esperando Soñando Le van a empezar el Lord Le van a empezar el Lord Claro que sí Van a empezar el Lord Ahí está la Esmeralda Cuidado con Frank Viene Joelito Está saltando Steve Se posiciona con el Kufra Viene Frank Ahí está el Dragón Viene el Franco Cuidado con el Dragón Sacó Sacó a pasear el Dragón Sacó a pasear el Dragón El Doctor El Doctor El Lord Es para Hayabusa Se roba el Lord Lo mata Arle Que tremendo Hayabusa Ahora van por Tamal Lo van a reventar al Tamalito Se muere Tamalito Va por el Doctor Que jugada Que jugada Que chorizo el Hayabusa Se lo acaba robando Y ahí está el Lord Cuidado con Nikito La ulti de Javier Se muere el Doctor Se muere el Doctor Del equipo de México Ahí está el equipo Viene Joelito Hoy los estuñó el Sigi El Sigi El Sigi Cuidado con su cañón Y cuidado con su cañón Del Sigi Está calurando Ya va a tener el cañoncito Cuidado Viene Steve Le quiso hacer el salto Con parpadeo Ya no Steve Ya no Steve Por favor Ya no Steve Por favor Ahí está Sigi El Lord Que aguanta Que robo Mete el pepazo No lo pudo matar a Hayabusa Perdón a Wanwan Con ese cañonazo Va Frank El Lord Que está avanzando por arriba Que robo de Hayabusa Hermano Que chorizo Me salió Nikito Se la mató a Esmeralda Viejo En Teniquito Y está mal Es que el nivel De estos jugadores Es que el nivel De estos equipos 8-11 México quiere revertir Ahora solo está un K Lo da vuelta Viene avanzando El Lord básico Va a Tamal Lo jala el Red Se lo reinicia En el minuto 11 Ay mamita querida Ay mamita Viene el Arle Cuidado Está saltando Este Es que no Viejo Que tanques Hermano Que tanques Viejo Por Dios Por Dios Viejo Que nivel De tanques Viejo Que nivel De tanques Viejo Ahí viene Hayabusa Van por Esmeralda Viene el Link Le está Ay cuidado Con el Tamal Metió el gancho Falló el gancho Falló el gancho Ahí Tamalito Retrocede el Doctor Que nivel de tanques Gente Viene Nikito Le está metiendo Inmortalidad para Frank A ver que pasa Viene Nikito Loco Viene Nikito Ahí le está dando Viene Ziggy Está listo la guagua Le va a meter presión Nikito está en el Red Viene Link 12-8 12-8 Dos casas arriba Para Malvinas Dos casas arriba Para Malvinas Viene el Doctor Cuidado con Steve Le va a meter el Brinco Steve Saltó el Doctor Retrocede Viene Japa Ahí está Juelito Creo Viene el Arle Le está dando Va Juelito Retrocede Nomás los muchachos Viene el Tamalito Tamalito Retrocede el Tamalito Cuidado con el Ziggy Ahí viene el Kufra Cuidado con el Tamal Retrocede Viene Ziggy Va Tamal Cuidado con el Arle Va Le metió el gancho Lo agarró Steve El Tamal Y esta es clave Esta es clave Esta es clave Salió Logró salir Steve Ay, ay, ay No tiene vida Steve Con un gramo de vida Japa, Japa, Japa Sobrevive Pero apareció Link Lo remata Y ahora viene Hayabusa Va el Doctor Sobrevive Salió Steve Con nada de vida Logró parpadear El viejo Era clave Matarlo a Kufra No lo puede hacer Japa Ahí está mal Trató de meter Un gancho Peligrosísimo Retrocede El equipo de Malvinas 13-8 Tres casas arriba Malvinas Lo tiene Lo tiene Está a una victoria Está a una sola victoria De llegar A jugar contra Dreamax Y por lo menos Asegurarse Ya el tercer puesto Y México México está a una derrota Tiene que seguir ganando México Si gana Hay cuarto encuentro Si gana Perú Se despide México En cuarto lugar Importantísimo Viene Nikito otra vez Nikito otra vez Nikito otra vez Esta vez no pudo Lord para Malvinas Nikito desapareció Quiso hacer la misma El chorizo No pudo Viene Arle Ahora sí tiene la ventaja Malvinas 14-8 5 Casa arriba El equipo de Malvinas Ahí está el dragón Meneando las caderas 14-8 37-42 Viene el dragoncito Cuidado 14-8 Viene la guagua Viene avanzando el lot por arriba Viene el link Ahí está Steve Vamos a ver qué pasa Viene la guagua Qué bonito Qué bonito Ahí está Viene el tamal Cuidado Está avanzando el kufra Ahí viene avanzando el doctor Viene el link Avanza el Lord Mejorado Viene la guagua Ahí está el tamalito Viene la esmeralda Aguanta guagua Se viene con presión 5-0-5 Viene Frank Va a romper la línea media Frank presiona ahí abajo Rompen las tres torres Está guagua entrando Viene un Lord Es mejorado Japa metiendo los misilazos Las bombitas de Vitic Rompe Abre inhibidor Lo quiere ganar Saltó por ahí el dragón Se metió muy adentro Viene Joel creo Se metió Frank A ver qué pasa Viene Joelito El Lord está ahí Viene Frank Acariciando a todos Metió la ulti Fue por el garabusa Se lo llevó Frank Qué jugador Qué jungla Lo va a ganar Malvinas señores Ay qué gancho Que le metió el dragón Malvinas 3-0 Malvinas Te lo dije Te lo dije Malvinas Malvinas 3-0 Y ahí Erich Helera Cómo lo festeja 3-0 para Malvinas Tomás papá Si a un equipo Iba a sorprender Te dije Malvinas Se cumple la predicción Ahí está Malvinas Malvinas Siganle tirando hate A Malvinas Peruanos Siganle tirando hate A su equipo Siéntanse orgullosos De este equipo De Perú Malvinas Y un aplauso Para México Que se va Con la frente En alto Con una hidalguía Única Con un trabajo Con un nivel Nada que decir Nada que objetar Nada que reclamar Fantástico El nivel de México Hermoso Lo que jugó Malvinas Lastimosamente Para México Se enfrentó A un equipo Que está sólido Defensiva Y en ataque Son duros Agarró su máximo nivel En el torneo Y agárrate Dream Max Agárrate Dream Max Porque te viene un equipo Te viene un equipo Dream Max Dream Max Te viene un equipo Que te va a sorprender Te viene un equipo Que te va a sorprender El trabajo de Malvinas Uy Estoy viendo ahí unas cosas Estoy viendo ahí unas cosas Que se me olvida Lo que estoy diciendo Hermano Malvinas Está En las En la final De la llave inferior Malvinas Le gana Ravens Le gana Los partidos Que importan A Ravens Le gana A S11 Argentina Y le gana A México Donde se Calla bocas Aquí En cancha Malvinas Lo hizo Digna victoria Hermosos Versus Las tres partidas Fantásticas Gracias a México Gracias a México De verdad Por entregarnos Estos versos Gracias por ese nivel Por traer Por seleccionar Esos muchachos Hermoso Lo de Malvinas Vamos a ver Que pasa 3 a 0 Que se contrató Malvinas No es cualquier cosa Hermano 6 0 5 De donde lo traeron No se Fantástico este hombre Es fantástico Fantástico Impecable Un buen Una buena Semifinal O final De la llave inferior Como se llama Vamos a tener El día de mañana Muchachos La final De la llave De perdedores De lower bracket Mañana se juega Entre Malvinas Y el equipo De Brasil De Dreamax Fantástica Esta incorporación Las incorporaciones Del equipo Malvinas Nosotros Yo sabía Que la columna vertebral Era Steve Y Arle Y lo demás Se fue estructurando Llegó gente muy buena Y cambiaron Para mí El punto más débil Que tenía en la jungla El equipo de Malvinas Y ahí está Todo lo que Comenté Lo hicieron No es que lo hicieron Porque yo dije Es porque yo observo Lo que todos observan Y lo que observó La gerencia De Malvinas Hicieron esos cambios Que tenían que hacer Y ahí está Toma Anota Anota Malvinas Está jugando La final Del lower breaker Mañana Amén